Por seguridad nacional, ya tomé esa decisión. Vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono. Y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Lo de guacamayas que plantean, eso fue un hackeo. Entonces tenemos que cuidar nuestra información por seguridad nacional. Y defendiendo nuestra soberanía. Nosotros lo habíamos dicho al principio, todo, 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 pero se están metiendo. Es como los globos de China. No va a pasar nada porque la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y el gobierno de la República son respetuosos de los derechos humanos y no se hace espionaje como se hacía antes. Y lo que queremos es no facilitarles el trabajo a los que están espiando. ¿No sobre el que haces espiando? No, 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 es que tenemos que protegernos porque la DEA está informándoles. Ahora resulta que el Pentágono le informa al Washington Post. Hackean. ¿Todo no se va a dar la información disponible? Nada más, den la fuente. Están Claudio X. González recibiendo dinero del gobierno de Estados Unidos, la asociación. Y como quieren meterse, como era antes, estoy hablando de las agencias, quieren mandar, violar nuestra soberanía. Entonces, empiezan a filtrar. Supuestamente para debilitarnos políticamente. ¿Ustedes van a hacer un paréntesis inteligentes? Sí, sí, porque no tenemos problema de conciencia y porque no somos represores y porque no espiamos. Entonces, lo hacemos por seguridad porque estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía. Es un plan injerencista, utilizando como instrumento a la prensa vendida o alquilada de nuestro país y a los grupos de intereses creados, al bloque conservador, a los corruptos que quieren regresar por sus fueros para seguir robando. Entonces, no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. ¡Gracias!